El capitalismo global está en crisis y prueba de ello es Nueva York. La ciudad con mayor cantidad de multimillonarios y la más rica de Estados Unidos es también la más desigual y la que experimenta una cifra récord de indigentes en sus calles. Debajo de las luces y los turistas de la ciudad de Nueva York hay una realidad de la cual nadie habla. Son los indigentes. Los excluidos del sueño americano que hoy se multiplican por miles en las calles de Manhattan. Christopher James es uno de ellos y nos cuenta su historia. No he tenido muchas oportunidades en mi vida. La gente rica son los que tienen todo el dinero. No hay oportunidades cuando uno viene de la pobreza. Tú sabes, es muy duro salir de la pobreza aquí. Numéricamente, la crisis de indigentes de Nueva York se traduce en 58.270 personas sin hogar, según cifras del año 2015 dadas por la Fundación Coalition for the Homeless. Lo más grave es que se calcula también que 23.490 niños duermen en las calles de Nueva York y que los mismos forman parte de 13.985 familias que hoy deambulan por las calles sin hogar. El racismo y la desigualdad también son características de este problema, ya que de los casi 60.000 indigentes que hay en Nueva York, 57% son afrodescendientes y 31% de ascendencia latinoamericana. A este problema se suma también las decenas de miles de personas que están al borde de convertirse en indigentes. Este es el caso de Gladys Monteverde, quien luego de su trabajo sale en la noche a recoger latas en la calle para poder pagar la renta. Lo más insólito de esta situación es que Nueva York alberga la mayor cantidad de multimillonarios de Estados Unidos, quienes han convertido a este lugar en el más rico y desigual, con un PIB de 1.33 billones de dólares. Algo que para el analista económico Max Keiser del canal de noticias RT solo se explica por la especulación que hoy caracteriza al mercado financiero mundial. El caso es que hemos alcanzado un enorme grado de disparidad económica provocada por los trastornos que han diseñado los terroristas financieros, a los que los grandes niveles de desempleo y pobreza que están generando les importan un pepino. Si algo deja clara la historia de los 60.000 indigentes de la ciudad de Nueva York es que el capitalismo no es la salida a los problemas que vive la sociedad y que para muchos es el gobierno de los ricos para los más ricos. Una muestra clara de que a pesar de sus luces y pantallas, no todo lo que brilla en la ciudad de Nueva York es oro. ¡Gracias!